El sábado 18 de marzo te invitamos a Yoga Day, un día especial para la práctica de yoga, para profundizar conocimientos y vivir una experiencia maravillosa. En Paine, a sólo 45 minutos de Santiago, nos encontraremos a las 10 de la mañana, hasta las 20 horas, con un programa de meditación, yoga, alimentación saludable, respiración y mucho más. Para mayor información, pueden visitar la página www.gitanandayogaymeditación.com